cómo están mis amigos el profe charly valdez los saluda pues creo que ya se dieron cuenta de qué trata el vídeo de el día de hoy es el tutorial de un instrumental llamada el malecón del señor reynaldo flores y su grupo topaz pues vamos a empezar con nuestra nuestro tutorial vamos a poner la cámara ya en las alturas para para que se distinga distinga todo el movimiento todo el movimiento de las teclas el día de hoy bueno empecemos vamos a necesitar un órgano del 50 que se llama rock organ y el pianito del x7 esto empieza con un pianito de esta manera un do con sexta que sería un acorde ese un acorde con sexta 1 2 3 4 5 6 el acorde de do le agrega la nota 6 y eso se convierte en 2 sexto pero en la segunda posición y vas a hacerlo arpegiadito porque ahí es una intro con guitarra es una figurita de guitarra entonces empezamos y luego un re menor no esto se llama sol 13 es el mismo va de nuevo desde el principio y luego un sol y luego viene aquí una frasecita que dice de la siguiente manera ok a ver vamos a hacerlo todo el pasaje del pianito en su velocidad normal ok eso es el piano y ya entramos lo que es al órgano ok en este caso le vamos a poner vibrato y dice la figura ya entrando en acción con la escala cromática ok ojo con la digitación para que no te trabes va de nuevo hacia adelante ok la siguiente frase te vas hasta la ok a ver una velocidad un poquito más rápida aquí se repite el sol este sol esta parte es un poco complicada porque hay que hacerlo muy rápido ok y luego viene una parte muy simpaticón a muy agradable y también tiene tiene su dificultad esto se deslizan se deslizan las notitas lento estoy usando unos dedos para que sea más didáctico y se puedan ver las teclas que estoy tocando no, no cambia otra vez aquí hay una figurita ok aquí bajo y deslizo se repite se repite otra vez ok en esa parte ya entra el pianito lo mismo lo mismo lo mismo y luego viene la partecita los del lins figurita diferente ok a ver esa parte parte diferente a ver cómo fue a ver cómo fue lento ok ok perfecto esa es la parte del piano lo voy a hacer en su velocidad normal antes que todo los quiero invitar a que se suscriban suscriban a mi canal así como también le den like a mi página de facebook suscríbete a mi canal para que esto siga creciendo y en mi página de facebook estoy como el profe charly valdez echenme la manita para que siga creciendo y sigamos subiendo más tutoriales nos quedamos en el pianito ¿verdad? así que se repite parte del desliz otra vez rapidito ok y la canción viene una partecita cantada después y la canción termina como la empezamos final otra vez y eso es el final de nuestra canción del tutorial de el malecón del grupo topaz nos vemos en la próxima el profe charly valdez un beso y vamos a hacer